Arbitra Perú, no pierdas tiempo en conflictos. Arbitra Perú, no pierdas tiempo en conflictos. Arbitra Perú, no pierdas tiempo en conflictos. Arbitra Perú, no pierdas tiempo en hablar de algo que no sea este tema como una prioridad, una prioridad que debe ser atendida en el acto y debe hacerse con un criterio constructivo, positivo. No estamos en este momento para decir quién hizo tal cosa, quién la dejó de hacer, quién la hizo mejor, quién la hizo peor o yo la podría haber sido mejor. Mire, después de la guerra todos son generales. Tengo que mirar lo que ha pasado para que sea un insumo que me sirva de fundamento principal para construir hacia adelante todo lo que sea necesario. Acciones políticas, acciones educativas, acciones de salud, acciones legislativas, acciones desde el Ejecutivo, todo. Ir a la zona, estar con ellos, sentarse con ellos, generar reuniones en su estilo y en su espacio. ¿Qué es importante? Sin dejar de considerar que también la mayoría de los peruanos, ¿no es cierto?, no son los que están en la Amazonía, sino que también esa mayoría de peruanos requiere atención, pero requiere... Todos requerimos una atención, pero tiene que ser con un criterio integrado. Hay mucha gente que hoy día critica el que se hayan esperado 59 días. Dicen así, se ha esperado 59 días. ¿Y por qué no utilizan el término adecuado y dicen se ha dialogado durante 59 días? Porque esperar es esperar a que iba a pasar algo peor. ¿Quién sabía que iba a esperar algo peor? ¿Alguien sabía que iba a esperar a que se iba a pasar algo peor? No. Si la prensa lo hubiera sabido, entonces lo hubiera advertido. Nadie sabía. El Ejecutivo ha tenido muy buena fe en un diálogo con una persona que creyó absolutamente representativa en un 100%. Y al final de la historia, al final del camino, no era representativa en un 100%. Sin embargo, fue una persona que recibió también respaldo de algunos grupos parlamentarios. Entonces, eso lo legitimaba mucho más. Y por supuesto, el Ejecutivo seguía creyendo de muy buena fe, por lo tanto, que era 100% representativo. Ese análisis tiene que hacerse, porque la mano no tiene que venir cargada solamente de este lado. Acá la responsabilidad es absolutamente compartida, en el sentido clarísimo de que las personas que se sintieron representadas por el señor Pizango y aquellos que le dieron legitimidad dándole su respaldo, por ejemplo, aquellos parlamentarios que inclusive han estado presentes en la última conferencia de prensa antes de que se fugue, ¿no es cierto? Esas personas le han dado legitimidad. Han facilitado los caminos para que él dialogue. Y eso fue lo que se hizo durante 59 días. El señor Pizango y sus representantes y sus colegas, pues no solamente es él, pues no nunca lo hemos visto solo. Pero, él aparecía siempre con un grupo importante de personas, de técnicos, ¿no? Lo cual está muy bien porque demostraba que no había desconocimiento de los temas porque había buena asesoría técnica. Buena asesoría técnica. No era un improvisado, yo lo dije desde el primer día. No es un hombre ni improvisado, ni desarticulado, ni desinformado. Es absolutamente articulado, absolutamente previsible en sus declaraciones y absolutamente informado. María le alquiló hace dos años a Francisco, el local en el que funciona un restaurante. Desde hace 14 meses Francisco debe la renta. Encontró rotas las tuberías y gastó en repararlas. María exige el pago completo del alquiler. Entrampados en un proceso que no termina hasta hoy, María se entera del servicio del Ministerio de Justicia. Arbitra Perú María pudo así invitar a Francisco a un arbitraje. Ambos lograron un acuerdo en tres meses. El árbitro resolvió que Francisco pagara los alquileres, restándole los gastos de las tuberías. Arbitra Perú No pierdas tiempo en conflictos.